La princesa se enamoró de un joven con la sangre de azul color Pero ella debía su corazón a la chica verde que reinaba otra región Fue la princesa quien llena de rencor a su fiel ministro sin dudarlo más llamó Ordenó con una tranquila y fría voz Quiero destrozado el pueblo verde para hoy Con mi canción hice cada clase del país Que arrancó la vida como quien vivía ahí Pero la princesa que causó tanto sufrir Oh, tranquila, ¿quién podrá dormir? Vaya, es hora ya de merendar Ordenó la maldad, divino, fuerte y paz Dos pintadas de inocentes, nadie Esa belle imagen que recubre tu realidad A causa del dolor por tus esquinas soportar Si, 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 si... Gracias por ver el video.